Los Corrales de Buelna Son mil metros cuadrados en los que podemos ver tribus con sus respectivas cabañas, tribus cántabras, legiones romanas con sus tiendas, unas 50 edificaciones y como vemos al fondo un templo de Jano, un templo romano de Jano a escala real que es también una de las joyas de este campamento cántabro romano de las guerras cántabras. Desde el viernes 25 de agosto al domingo 3 de septiembre, 1300 personas se vestirán de época para disfrutar de lo que fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo en los principios de nuestra era. El enfrentamiento entre el imperio romano y el pueblo reverde de los cántabros. No cabe duda de que la historia la escribieron los romanos. Las guerras cántabras en los Corrales de Buelna han comenzado y han comenzado a pleno rendimiento, con todo el campamento en ya perfecta disposición, con un templo de Jano, que es lo primero que vamos a ver a escala real, que representaba la contienda de Roma en un periodo de guerra. Cuando Roma tenía las puertas del templo de Jano cerradas, significaba que vivía en paz, un periodo muy corto, por otra parte, en los varios siglos de historia del imperio romano. Cuando se abrían esas puertas del templo de Jano, comenzaba la contienda. Esta noche se abren las puertas y se podrá ver el dios Jano, el dios de las dos caras, del pasado y del presente. Pero en las guerras cántabras, ¿quiénes formaban parte de los dos bandos? Por un lado, los romanos. Muchos se hablan del imperio romano, pero en realidad el primer emperador fue Octavio Augusto, el hombre que participó de lleno en las guerras cántabras. Había tomado el relevo de Julio César, había vengado a las personas que le habían matado, incluso había vengado una gran afrenta que sufrió el imperio romano, que fue la traición de Marco Antonio con Cleopatra. A partir de ahí, en el 27 a.C. fue nombrado emperador, el primer emperador de Roma. Al año siguiente, 26 a.C., Octavio Augusto llegó a tierras cántabras para comandar la guerra. Las guerras contra el último reducto de rebeldes contra el imperio romano, los cántabros y los astures. Se desplazó a Cantabria y se instaló su campamento en Segisam, en Sassamón, en Burgos. Allí se desplazó con siete legiones romanas. En los corrales de vuelo a las guerras cántabras recrean la instalación de ese campamento y algunas de las legiones que llegaron a Cantabria, por ejemplo la Cuarta Macedónica, que es la que vemos justo enfrente, que además ha cambiado en los últimos años su pórtico para recrear una fortaleza de las que se colocaban prácticamente día sí y día también en los desplazamientos de los campamentos en las contiendas, en este caso contra los cántabros. Otras recrean edificios de corte clásico de la Roma imperial. Y a partir de ahí nos vamos encontrando con cada una de las tiendas que albergan las legiones de las guerras cántabras. Tenemos 11 legiones, algunas militares, otras representan a los civiles como los senadores o los magistrados. También tenemos una formación religiosa como son los adoradores de Jano y un grupo de luchadores por su vida, de gladiadores, que también participan en las guerras cántabras. Ellos vienen a ser un poco todo lo que un campamento romano tenía, todo lo que le integraba, porque evidentemente había personas que luchaban por dinero, no por pertenecer a ninguna legión en concreto. Y siempre, siempre llevaban consigo personas que se encargaban de los augurios, por ejemplo, los adoradores de Jano. Como hemos visto, está la tienda de los adoradores de Jano, justo está enfrente del templo de Jano. Por un lado los romanos, por el otro los cántabros. ¿Quiénes eran los cántabros? La verdad es que a pesar de que la historia habla de un pueblo bárbaro del que apenas se sabía nada, los cántabros eran ya muy conocidos en la época del imperio romano, que hemos visto que comenzaba precisamente con las guerras cántabras. Los cántabros eran el pueblo indómito que, como lo habían descrito los historiadores de Roma, era un pueblo guerrero que se caracterizaba por una perfecta utilización de la caballería y de las armas cortas. Ellos vivían en castros y lo que representa el campamento cántabro de las guerras cántabras precisamente es un poblado cántabro, un castro. Generalmente eran viviendas de formación circular, normalmente estaban más que de pájaros rodeadas de piedra, como muestran los vestigios que todavía tenemos muy cercano en esta zona, y se montaban sobre todo en formación circular, para una más fácil y mejor defensa. En los corrales tenemos 13 formaciones, 13 tribus cántabras, cada una representa uno de los pueblos que los pocos vestigios históricos que hablan del pueblo cántabro han marcado. Son 13 cabañas con sus respectivos cenadores, como podemos ver en algunas zonas, y todas ellas tienen características propias, algunas han montado un horno, otras, casi todas tienen hogueras en el exterior de la cabaña, algunas están pensadas para comodidad de la persona que llegue, el visitante, con lugares para sentarse y disfrutar del campamento cántabro. Cabañas en la parte cántabra, que representan un castro, un poblado cántabro. 13 cabañas, 13 tribus en las guerras cántabras de los corrales de Buelna. Pues esto es lo que ofrecemos en los corrales de Buelna. Este campamento cántabro y romano, un circo máximo con 3.000 gradas, para que podamos ver unas 50 representaciones teatrales sentados y cómodos, zonas de aparcamiento y, sobre todo, mucha y buena fiesta. Hasta el 3 de septiembre les invitamos a que visiten los corrales de Buelna, este campamento cántabro romano que seguro que ha dado las grisías. De los mayores y de los pequeños, disfruten de los corrales de Buelna. Vengan, todos son comodidades, lo aseguro. No van a tener problemas de aparcamiento y van a disfrutar de esta fiesta de interés turístico nacional desde el año 2008. Les esperamos.